Dos años de vida más espera que tenga el tiradero municipal, ubicado en la colonia Vicente Guerrero de Sachila, informó José Antonio Hernández Fraguas. Clausura el programa de incorporación de mujeres indígenas en posgrado para el fortalecimiento regional 2017, que busca que mujeres oaxaqueñas realicen estudios de maestría. Al menos 100 palmeras de la capital son afectadas con la plaga del picudo y 30 ejemplares han sido derribados, informó la Dirección de Ecología y Sustentabilidad del municipio de Oaxaca de Juárez. Integrantes del sindicato de burócratas del gobierno de Oaxaca intentaron desestabilizar la asamblea de trabajo de este miércoles, tras ser desacreditados como delegados. Estudiantes normalistas de Oaxaca bloquearon la macroplaza para exigir al IEPU una mesa de negociación en la que se dé solución a sus demandas.